¿Qué es la lesiones macroscópicas clásicas? Pueden ser secundarias, ¿no es cierto? Entonces podemos tener lesiones primarias y lesiones secundarias. Estas lesiones primarias, siempre recordar que si son sólidas, vamos a cambiarle acá, las lesiones sólidas características, entonces vamos a tener las lesiones maculares, ¿no es cierto? Las lesiones maculares o las manchas que son generalmente menores de un centímetro, las máculas, ¿no? De ahí vamos a tener la pápula, ¿no? Tenemos la mácula, la pápula, la placa y el abón. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, el abón como una lesión, ¿no? No solamente epidérmica, sino dérmica y que suele tener un centro pálido. Esto es lo característico del abón o roncha. Y aquí el tamaño es fundamental, la placa menor de 0.5 y la pápula, perdón, menor de 0.5 y la placa mayor de 0.5. Mientras que las lesiones líquidas, de contenido líquido, siempre recordar la vesícula, la lesión pequeñita, ¿no? La pequeña lesión, la vesícula que es menor de 0.5, equivalente en lesión sólida, ¿a quién? A la pápula. Y, ¿no es cierto? La vesícula y de ahí tenemos fundamentalmente la ampolla o también la bula. Por eso también se llaman a veces lesiones ampollares o bulosas, mayor de 0.5. Cuando la vesícula que es contenido líquido, claro, menos de 0.5, pequeñita, típica, por ejemplo, el herpes, la lesión herpética y la ampolla que es mucho mayor, obviamente cualquiera de ellas se llena de un contenido purulento, entonces eso se llama pústula. Pústula, cualquiera de las dos, sea vesícula o ampolla. O sea, puede ser vesícula o ampolla, o sea, equivalente, pero con contenido purulento. Eso es lo que tiene que quedar claro. Entonces, lesiones sólidas, ya les dicen, la mancha, mácula, que cuando es más grande es el parche, la pápula elevada, menor de 0.5, la placa mayor de 0.5, el abón, que es lesión elevada, pero con centro pálido y que es característico y es efímera. El abón es efímero, entonces pueden preguntarles, la lesión efímera de contenido sólido clásico, el abón, que es la roncha, ok. Y la líquida, la vesícula, la pequeñísima lesión, no menos de 0.5 y la ampolla ovula mayor de 0.5 y la pústula con contenido purulento. Mientras que las secundarias, recordar la atrofia, la atrofia, siempre recordar la atrofia, acá hay que recordar eso nada más, atrofia, la escama, la escama y el líquen. Entonces, la lesión, el líquen característico, entonces eso es lo que tienen que recordar sobre todo. Además, tenemos las lesiones microscópicas. En las lesiones microscópicas, obviamente, éstas se van a ver al examen anatomopatológico y entonces podremos ver lesiones como, por ejemplo, la espongiosis. La espongiosis. La espongiosis es la típica lesión de las dermatitis, dermatitis, ok, lesiones de la dermatitis. Tenemos la, ¿no? Esta es la acantosis. La acantosis, que es básicamente el incremento del grosor, ¿no? De las papilas, de la piel, ¿no? Este grosor es incrementado, típico, por ejemplo, se ve en la psoriasis, ¿no? Se ve en el líquen, también en el líquen, se ve esta acantosis. Tenemos además, acuérdense, acantosis, grosor, mayor cantidad de papilas abajo y cuando se rompe, acantolisis, ¿no es cierto? Pero después podemos tener esto, que son, ¿no? Básicamente lo que se llama núcleos pequeñitos, redondeados, ¿no? Los coilositos. Coilositos. Típico de la infección de virus, ¿no? Papiloma humano. Podemos tener, ¿no? Esta es la ruptura, la ruptura, ¿no? La ruptura del epidermis, básicamente la acantolisis. Acantolisis, característico, recuerden, la acantolisis, ruptura del epidermis, característico del pénfigo. Y acá tenemos lo que se llama la exocitosis. La exocitosis, que es básicamente, ¿no? El acúmulo, el acúmulo de polimorfos nucleares que se mete hacia la piel, hacia el epidermis, ¿no? Y producen, en realidad, tipo abscesos, ¿no? Cantidad de polimorfos nucleares, exocitosis, eso se ve en la psoriasis, como por ejemplo los abscesos de Munro, ¿no? Abscesos de Munro. En la psoriasis, ok. Veamos ahora qué cosa es una dermatitis. Recordando siempre que dermatitis y dermatosis. En dermatitis tiene que haber un proceso inflamatorio. Tiene que haber un proceso inflamatorio. Entonces vamos a tener dermatitis que pueden ser endógenas y vamos a tener dermatitis que pueden ser, ¿no? De tipo exógenas. Pero las dermatitis no solamente pueden ser, ¿no? De este tipo asociados a esta característica, sino también asociados a invasión, a infección. Entonces todos esos van a producir inflamación. Y lo característico es que las dermatitis pueden ser, como decíamos, en el fondo, las dermatitis como tal, si decíamos así, pueden ser no infecciosas e infecciosas. Vamos a ver los dos tipos. Infecciosas, pues, en micóticas pueden ser parasitarias, pueden ser, ¿no es cierto?, bacterianas. Y las no infecciosas vamos a tener endógenas y exógenas. En sí, la dermatitis sigue el proceso de una inflamación de piel, básicamente. O sea, esa inflamación de piel es sinónimo de decir, ¿qué cosa? Eczema. Dermatitis, o sea, y eczema se utilizan indistintamente. Indistintamente, el eczema atópico o la dermatitis atópica. Es lo mismo, doctor, es lo mismo, no hay ningún problema. Recuerden que el proceso acá de dermatitis pasa primero siempre por un proceso de inflamación aguda. Eritema, un proceso de eritema, inflamación. De ahí va a haber exudación. Siempre hay exudación. Ya proceso, en el proceso agudo, su agudo. Después del proceso su agudo, va a haber descamación. Hay descamación. Y posteriormente, o sea, al final, después, no todas las dermatitis llegarán a eso, pero luego de un tiempo de su agudo a la cronicidad, muchos se cronifican y se liquenifican. Liquenifican. Liquenificación. Entonces, ese es el proceso que puede seguir la mayor parte de las dermatitis. La dermatitis que más deben tener en la cabeza siempre es la que más preguntan, la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es característico en los niños, pero también se ve en los adultos. La dermatitis atópica es más frecuente en menores de un año de edad. Menores de un año. Cambiemos de color. Vamos a ponerle azulito. En menores de un año, característico, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que no falta en una dermatitis atópica? Siempre recuerden eso. Prurito. Criterio mayor, único, importante, el prurito. Es el que tiene que tener en la cabeza. Dermatitis atópica o eczema atópico, prurito. Este tiene una causa de tipo genética. ¿Ok? Ahí están, básicamente. Y tiene criterios menores varios, como por ejemplo, el hecho del compromiso, especialmente en menores de dos años, de pliegues. El típico atopía, que está asociado generalmente a rinitis, a asma, al antecedente familiar de rinitis y asma. La piel típicamente seca. El compromiso de mejillas y frente en niños pequeños. No, el niño generalmente se da en el 60% de los niños menores de dos años y en las zonas de flexión, ya en el niño mayor y en el adulto, característico. En el niño suele ser diseminado. ¿Ok? Entonces, la dermatitis atópica es una enfermedad familiar crónica residivante. Es de típico familiar, crónica y residivante característico. Entonces, ¿a quién afecta más? Al lactante. Afecta sobre todo al lactante. ¿Ok? Entonces, tenés siempre en cuenta. Y suele, en el niño más pequeño, en el niño más pequeño, ¿no? Menores de dos, generalmente respetar el triángulo de la nariz, característicamente, ¿no? Generalmente está diseminado en casi todo, especialmente en frente, mejillas, pero respeta este triángulo nasal. El tratamiento, característicamente, es la higiene, los corticoides tópicos, a veces inmunosupresores e inmunoclonales. Corticoide tópico y la higiene. Mientras que la orota de dermatitis endógena, característica menos frecuente y, sobre todo, menos frecuente y más leve, mucho más leve, que incluso suele ser asintomático en el país, porque el niño no tiene molestias. Acá, la dermatitis, el eczema tópico, el prurito es intenso. Prurito, acá no. Acá no hay prurito, es muy raro. Y es más frecuente en menores de un mes. Y en menores de un mes se suele ver una lesión característica, que es la costra láctea. La costra láctea, característica, costra láctea. Es también de tipo familiar, ¿no? La dermatitis seborreica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿No? Placas, placas, ¿no? Placas descamativas, clásicas, ¿no? En la dermatitis seborreica. Y en zonas seborreicas. ¿Cuáles son las zonas seborreicas? Zonas seborreicas como cara, ¿no? Típicamente la cara, el cuero cabelludo, el cuero cabelludo, ¿no? Como vemos acá, especialmente en el neonato. Esto, a diferencia de la tópica, tiende a ser más pequeños. O sea, en menos, generalmente en neonato, ¿no? Esto suele ser, presentarse en neonato. En el neonato. Entonces, la cara, el cuero cabelludo, el tronco, sobre todo el pecho y hombros, ¿no? El pecho y los hombros. Igual el tratamiento corticoide. El tratamiento corticoide. Característico. De ahí tenemos las dermatitis, ¿no? Ya exógenas. Las dermatitis exógenas generalmente tienen que ver, básicamente, con un mecanismo inmune, muchas veces. Puede ser de tipo irritativo directo, o sea, dermatitis de contacto clásico, ¿no? Irritativo. Irritativo. O puede ser alérgico. Alérgico. Entonces, este va a ser el alérgico, va a ser mediado por anticuerpos. Anticuerpos. Mientras que este mecanismo irritativo va a ser directo. Este mecanismo es directo. Y tendremos así, en este mecanismo, ¿no? Va, básicamente, el contacto. La típica dermatitis de contacto. Daño directo clásico de dermatitis de contacto con algunos, ¿no? Algunos productos que típicamente hay que conocerlos. El níquel, por ejemplo, es lo que es la bisutería, ¿no es cierto? Todo lo que se pueden poner, las joyas, la bisutería. El cobalto, en los que trabajan contacto con cemento. Cobalto, cemento, curtidores, cuero. El cromo, el cromo en el acero, lo que trabajan acero, fotografía, tatuajes. El mercurio en los desinfectantes, ¿ok? Irritativo, directo, lesiones clásicas. Tenemos el alérgico, ¿no es cierto? El alérgico mediado, generalmente, esto se va a ver, ¿no? Lo vamos a diagnosticar por la prueba de parches cutáneos. Parches cutáneos, característico, y también tenemos el patrón, ¿no? El fotoalérgico, el fotoalérgico, siempre recordar, aquellas lesiones, ¿no? Aquellas áreas que llaman patrón actínico, ¿no? El patrón actínico de lesiones, ¿no? El patrón actínico que es básicamente, ¿no? La cabeza, el rostro y los brazos, el patrón actínico. Y lo que es, ¿no? A veces la sensibilización de la piel, como en este caso, por ejemplo, de soralenos, más la radiación ultravioleta, lo que se llama la dermatitis, por ejemplo, de Verloque. La dermatitis de Verloque. Veamos ahora las dermatitis infecciosas. Entonces, en la dermatitis infecciosa es importantísimo poder definir, es importantísimo poder definir, ¿no? Dónde se produce, ¿no? Y el tipo, o sea, vamos a ver, micóticas, parasitarias y bacterianas. Primero las micóticas, que son las más características. Entonces, siempre recordar, a nivel corneo, a nivel solamente del estrato corneo, miren, en el estrato corneo, ahí nomás están lo que es la pitiriasis versicolor, ¿ok? La pitiriasis, pitiriasis versicolor. Recordar siempre, la pitiriasis versicolor, a nivel corneo y lúcido, este es el estrato lúcido, que ya saben que usted que es palmas y plantas, pero más raro, y fundamentalmente el estrato corneo, con lesiones hipocrómicas o discrómicas, que no producen más que descamación, ¿ok? Es asintomático y la pitiriasis versicolor, producido por la malacesia furfur, ¿no es cierto? La malacesia furfur, es básicamente en zonas seborreicas, zonas seborreicas. De ahí vamos a tener las otras micosis, ¿no? Que son, siguen siendo, estas las llamamos micosis superficial, y vamos a ver ahora las micosis cutáneas. Las micosis cutáneas van a comprometer, ¿no? Incluso hasta el estrato espinoso, hasta el estrato espinoso. ¿Por qué? Porque van a producir, por eso, irritación. Van a producir irritación y van a producir inflamación. Van a producir lo que realmente es la dermatitis, la eczema. Es un eczema micótico. Van a producir inflamación. ¿Quién va a actuar acá? Las células de Langerhans, ¿no? Estrato espinoso. Entonces, ¿no? Sobre todo actúan sobre el estrato granuloso y va a activar en el estrato espinoso a las células de Langerhans. Y entonces, ahí vamos a tener lo que se llaman, ¿no? Lo que se llaman fundamentalmente las tiñas. Siempre recordar eso, las tiñas. Y entonces, veamos, en las tiñas vamos a tener la tiña córporis. En el cuerpo, la tiña córporis. Característico. Aquí vamos a tener los trichofitones. Trichofitón rubrum. Entonces, este es trichofitón rubrum, el fundamental. Casi todos son trichofitón rubrum. En la uña, en el cuerpo, ¿no es cierto? Y también en el pie, en los pedis, ¿no? Mientras que el microsporum va a ser importante a nivel de tiña capitis. Entonces, trichofitón rubrum en el córporis, que es importante, que tiene generalmente una lesión, como ven acá, periférica o circinada. Por eso se le llama también herpes circinado. No, términos, ¿no? Si dicen, ¿qué cosa es el herpes circinado? El herpes circinado es la tiña córporis, que suelen ser lesiones únicas. Trichofitón rubrum, tratamiento tópico. Acuérdense que son azoles. Tratamiento tópico, azoles. De ahí vamos a tener, ¿no es cierto? La tiña capitis. Vamos con otro color. La tiña capitis. La tiña capitis, característico, miren, sin ver, ¿no? Tenerlo en cuenta, de la unguis. La tiña capitis, característicamente, vamos a tener lesiones inflamatorias y no inflamatorias. Y eso es importante. La tiña capitis pueden ser lesiones inflamatorias y no inflamatorias. Es más frecuente en niños. Y ahí la lesión tiene que ser inflamatoria. Lo que se llama el kerion de celso. Entonces, la lesión inflamatoria va a producir costra, puede ser pus, y ahí alopecia definitiva. Y ahí se produce el kerion de celso. El kerion de celso, ojo, produce alopecia definitiva. ¿No? Lo que se ve. Mientras que en adultos, y este va a ser microsporum, microsporum. Muchas veces microsporum canis, ¿no? Muchas veces microsporum canis, pero SP. Porque hay que ver si la pregunta te dice que está en relación a mascota, ¿no? Al contacto con mascota. Y en el adulto es no inflamatorio. No inflamatorio, ahí sí es trichofitón rubrum igual. O sea, trichofitón rubrum, ¿no? Y no, perdón, este, capitis. Capitis, trichofitón tonsurans. Este es el trichofitón tonsurans. Ahí cambia, ¿no? Microsporum, cuando es inflamatorio. Y trichofitón tonsurans, ¿no? En el clásico no inflamatorio del adulto. Del adulto. El tratamiento de elección, ahí también cambia. Vamos a ponerlo con su mismo color. Ahí sí es bioral. Si estos eran tópicos, ¿no es cierto? Actuados, hermanos. Este es oral, bioral. ¿Ok? Este es bioral. Grisiofulvina o términa fina. De ahí vamos a tener el latiña unguis. Latiña unguis característico, latiña unguis, ¿no? Que suele, suele, suele hacer la lesión distal. Empieza distal, ¿no? Empieza siempre la tiña unguis. Ungis. Empieza, ahí tengo la uña ahí. Empieza siempre distal. También tratamiento por vía oral. También será términa fina. Ahí sí no hay duda. Términa fina. ¿Por qué en el otro puede haber duda? En el capitis. Lo que pasa es que en el capitis, ¿no? En el capitis, la grisiofulvina no está en nuestro apetitorio. Sin embargo, ha sido respuesta. O sea, la grisiofulvina teóricamente es el mejor tratamiento, especialmente de la que el querion de celso. Pero, hoy en día, se utiliza, en su alternativa, la términa fina. En cambio, acá, en la tiña, en la tiña unguis, ahí sí no hay duda. Es la términa fina. Entonces, la lesión empieza distal y se ingresa. Cuando la lesión empieza en base hacia afuera, que es raro, cándida. Eso es inmunosuprimidos. Inmunosuprimidos. Y, por último, tenemos, entonces, la tiña, la tiña pedis, ¿no es cierto? La tiña pedis. La tiña pedis o el pie, el pie de atleta, característico, el pie de atleta. La tiña pedis, que generalmente produce grietas, es lo que se llama el signo del mocacín. Ojo, ah. Signo del mocacín. Entonces, compromete a veces todo el pie, ¿ok? O, distalmente, lo que se llama el intertrigo. Puede producir, a veces, ¿no? Como decíamos, en la tiña pedis, pues se asocia a hiperkeratosis intensa. Esta tinta suele tener hiperkeratosis. Ojo, acá también es asoles, nada más, ¿ah? Asoles, asoles tópicos, clotrimasol. Igual que en la corporis, asoles. Mientras que oral, ¿no? En la tiña capitis y en la tiña unguis. Ok. Veamos ahora lesiones. Sí, seguimos en la parte hacia arriba, ¿no? Vamos a ver las parasitarias y no olvidar, ¿no es cierto? No olvidar lo que es. Este sí es pregunta siempre, todos los años, pero es sencillo. La carosis. Vamos con la carosis. La carosis. Entonces, también es una, ¿no? Esto es lo que se llama un ectoparásito. Es un ectoparásito. Entonces, tenemos ahí los huevos y fundamentalmente la infestación, ¿no? Se da hasta antes del granuloso. Antes del granuloso. Del estrato granuloso. Por ello, no produce una lesión netamente inflamatoria. Básicamente de hipersensibilidad. La reacción no es inflamatoria. Va a ser de hipersensibilidad. Con incremento o participación de IgE. Es básicamente. Por eso que al inicio lo que se va a generar es el prurito. Es una reacción de hipersensibilidad. Y por eso que la primera lesión que se produce es una vesícula. Por hipersensibilidad. ¿Ok? Una vesícula que va a terminar produciéndose en las zonas más calientes. Las características zonas que vamos a tener nosotros, ¿no es cierto? En los pliegues, en las axilas, en las nalgas, alrededor del periné. Entonces, en todas esas zonas. En las muñecas. Entonces, esas pequeñas vesículas van a generar después la pápula perlada. La pápula característica. Y esa pápula generará después los, el surcoacarino. Acuérdense, el surcoacarino es tardío. No es temprano. No es constante. Pero es patognomónico. ¿Cuál es el surcoacarino? Es la lesión patognomónica. Es la lesión patognomónica. Entonces, lo que tiene que quedar claro acá es la diferencia entre el adulto y el niño. En el adulto estas son las zonas clásicas. ¿Cómo será en el niño? En el niño no respetas. O sea, y suele estar en palmas y plantas. Entonces, en los niños, palmas y plantas. Palmas y plantas. Característico. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a las infecciones bacterianas. Cambiemos de color. Y entonces, en infecciones bacterianas, vamos a estar primero arriba. Estamos todavía acá arriba. Vamos a tener infecciones superficiales clásicas por estreptococo. Primero, estreptococo. Grupo A. Estreptococo, grupo A, característico. Costra mielicérica. Entonces, tendremos el impétigo. Impétigo. Por estreptococo. Tratamiento tópico, mupirocina. ¿Ok? Típica en lesiones periorales o también en miembros inferiores. Tratamiento tópico. Es superficial la típica costra mielicérica. Superficial también. Estafilococo. Estafilococo. El estafilococo. Me producirá también un impétigo. ¿Pero qué tipo de impétigo? El impétigo ampollar. Y este ya es, ¿no? Este es estafilococo aureus. Entonces, de ahí ya cambia. Sigue siendo superficial. Ampolla. Pero acá ya el tratamiento será antiestafilocosico. Dicloxacilina. Bioral. Este era tópico. Y acá sí es dicloxacilina. Bioral. Sigo profundizando y llegaré a lectima. Entonces, vamos con lectima. Otra vez con rojo. Ya estoy en la dermis. Estoy acá ya. Ya estoy acá en la dermis. En la dermis voy a tener lectima o llamado también lectima vulgar. Lectima vulgar. Lo vulgar no tiene nada que ver con la educación. Cuando usamos el término vulgar, que es muy frecuente utilizando en dermatología, quiere decir que es lo más frecuente. Lo más frecuente. Vulgar. El acné vulgar es el acné más frecuente. 90%. Entonces, el lectima vulgar. Igual, la psoriasis vulgar es la psoriasis más frecuente. ¿No es cierto? Entonces, lectima, que este es, nuevamente, por eso lo pusimos en rojo, estreptococoglupoa, lectima. Y entonces son úlceras necróticas en glúteo en niños, muy frecuente. Esta etima y acá el tratamiento también igual es bioral. suele ser con dicloxa o cefalosporina de primera, ¿ok? Suelen ser úlceras no cruzadas con compromiso de dermis. Ese es el ectima, el ectima es compromiso dérmico. Pero también puede haber lo que se llama el ectima, vamos a ponerlo en verde, gangrenoso, el ectima gangrenoso. Este es pseudomona originosa. Este es pseudomona originosa, ectima gangrenoso y generalmente en miembros inferiores y el tratamiento tiene que ser acá intravenoso. Ok. Vamos más profundo en la misma dermis, o sea, acá hubo compromiso, pero una ulceración que llega desde la epidermis a la dermis, estas son ulceraciones profundas y necróticas, los ectimas que llegan a la dermis. Pero la infección propia de la dermis, ¿no? De la dermis va a ser la celulitis, la celulitis. Vamos a cambiar otra vez de color. Y entonces, tendremos primero, tendremos primero, ¿no? La ericipela, ericipela, la ericipela, nuevamente estreptococo, grupo A, con su, básicamente, toxina eritrogénica. Entonces, el estreptococo con su toxina eritrogénica producirá la ericipela, fiebre, ¿no? Fiebre, tratamiento también intravenoso. Y tendremos también la celulitis, estafilo. Entonces, la celulitis, estafilo, coco, aureus, tratamiento parenteral. Igual, cefalosporina de primera elección o incluso penicilina en algunos casos. Por último, de las infecciones dérmicas, no olvidarnos, aunque ya esto casi no se ve o no lo van a ver, ¿no? El micobacterio tuberculoso puede producir infecciones. Recuerden que el micobacterio en leprae, en adultos, en la selva, una enfermedad que afecta sobre todo macrófagos. Vamos a tener la tipo, vamos a ponerlo en color negro, mejor vamos con el negro, la lepra tuberculoide, que sobre todo compromete piel, no piel, y nervios periféricos, que es la menos severa, la tuberculoide, respuesta linfática adecuada de los linfocitos, buena respuesta de macrófagos, tratamiento con dapsona y rinfampicina. Y tenemos la otra que es la lepra lepromatosa, la lepra lepromatosa que es la severa. La lepromatosa que es la severa y que produce más que todo esa lesión en rostro, hoy llamada facies leonina, leonina, la facies leonina, los lepromas, compromiso visceral, compromiso visceral, este requerirá tratamiento con dapsona, rinfampicina y clofacimina. No olvidarse, lepra lepromatosa. Vamos ahora a esta segunda parte ya, la mayoría son menos preguntados, pero está entre ellas el acné que es fundamental, que es de los más preguntados. Entonces, preguntas clásicas acá vamos viendo, preguntas clásicas vamos a tener, por ejemplo, la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad eritémato-descamativa. Eso es lo primero que tiene que quedar claro. Es una enfermedad eritémato-descamativa que genera básicamente placas, ¿no? Descamativas de base eritematosa. ¿Cómo se le llama al signo clásico para demostrar las escamas? El signo de la bujía. El signo de la bujía. Y entonces vamos a generar con el método de raspado de Brock, así se llama el método de raspado de Brock, vamos a obtener al final, después de un raspado, un raspado de la lesión, de la placa, vamos a obtener lo que se llama el signo de Auspid, que es el sangrado o rocío hemorrágico, signo de Auspid. Entonces, el signo característico. Y entonces, de esa manera, vamos a ver lesiones clásicas, como por ejemplo, estos son los abscesos de Munro, que es una lesión exocitótica, exocitosis. ¿Se acuerdan que habíamos visto en las lesiones microscópicas? Exocitosis. Entonces, las psoriasis son placas eritémato-descamativas que se dan, tienen una prevalencia, va desde los niños hasta los adultos, que van entre 0 y 9 hasta 8%. Se calcula en promedio 2% de la población mundial tiene psoriasis. La más común, ¿no? La más común es la vulgar. Obviamente, ¿no? En las zonas, ¿no? En las zonas extensoras clásicas, la placa, ven ustedes, con esa descamación plateada, superficial, característica, ¿ok? Característica, esa lesión plateada. Engotas. Esta engotas es asociada a infección estreptocócica. Niños, engotas, niños, ¿no? Pos infección estreptocócica. Característico engotas. La eritrodérmica, que es la más severa. Severa. De ahí tenemos, por ejemplo, la artropática. Más o menos un 20% de los pacientes pueden desarrollar, de los pacientes con psoriasis, a lesiones artropáticas características que suelen asociarse a lesiones, ¿no? A las lesiones psoriáticas en uña, ¿no? La onicolisis y el piting. Onicolisis y piting, como ven acá, característico. Suele, la psoriasis artropática suele comprometer interfalángicas distales, ¿ok? Interfalángicas distales. Y esto sería una oligoartropatía seronegativa, ¿no es cierto? Pero tiene psoriasis. Uy, ¿qué pasó? Y de ahí tenemos pustulosa y la invertida. La invertida, siempre recordar que en las lesiones, más bien de, en las zonas de flexión, al contrario de las zonas de extensión, se va a dar generalmente en, en las axilas, en las ingles, en las zonas donde usualmente no se debería ver psoriasis, es el que se llama la psoriasis invertida. ¿Ok? Entonces, la psoriasis es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento fundamentalmente queratolíticos, queratolíticos, como parte, ¿no? Como parte del tratamiento tópico adicional a corticoides, como el clovetazol, ¿ok? Siempre tened en cuenta que se puede utilizar, ¿no? Este, la fototerapia, la fototerapia, y cuando la enfermedad es muy extensa, con compromiso sistémico, y sobre todo con compromiso artoprático, ¿no? No olvidar el metotrexate, metotrexate. Incluso biológico, inflisimaf. Acá ya salimos, estamos en las dermatosis, y empezamos con lo que es las dermatosis, las dermatosis, ¿no? Ampollares. Acá ya no hay proceso inflamatorio. Son otros, los procesos son generalmente autoinmunes, autoinmunes. Y entonces vamos a generar acá, vamos a generar acá, por efecto autoinmune, ¿no? La ruptura, la ruptura de las uniones características, por eso se llaman, forman las ampollas. Tenemos esa ruptura, ¿no? Si es intraepidérmica, a nivel de, ¿de dónde? Del estrato espinoso característico, esas ampollas intraepidérmicas, intraepidérmicas. Eso es característico, recordar. ¿Por qué? Por anticuerpos, ¿no? Anticuerpos contra la desmogleína. Entonces vamos a tener anticuerpos contra la desmogleína. Y entonces, ¿qué lesión va a producir? Acantolisis. Entonces va a producir acantolisis. Acantolisis o acantolisis, como les guste, ¿ok? Y eso va a generar, ¿qué? La ampolla. O la bula. Acuérdense que son sinónimos. La ampolla. ¿Ok? Y ese es el pénfigo. Entonces, ese es el pénfigo. Entonces, vamos a tener, ¿no? un signo que se llama, cuando uno, el signo de Nikolsky positivo. Vamos a tener Nikolsky, de signo de Nikolsky positivo. Entonces, eso es característico. Tratamiento, obviamente, corticoide inmunosupresor para disminuir estos anticuerpos. Y el pénfigo, acuérdense que el pénfigo puede ser de mucho tipo, puede ser foliáceo, el vulgar, ya sabemos que vulgar es el, el pénfigo vulgar es el más frecuente, el foliáceo, y en ancianos, recordar el paraneoplásico. Pénfigo puede ser una lesión paraneoplásico. Y el pénfigoide son ampollas subepidérmicas. Estas son subepidérmicas. Y acá, el problema es en la unión entre la dermis y la epidermis, los hemidesmosomas. Ya no es acá, es sobre los hemidesmosomas. Entonces, también habrá igual anticuerpos, IgE y C3, ¿no? Característicos. Y acá la lesión, el Nikolsky será, perdón, negativo. Entonces, el pénfigoide. Entonces, no se va a levantar, el pénfigoide es negativo. El pénfigoide más común es el pénfigoide, ¿no? El pénfigoide ampollara, ¿no? Clásico de adultos mayores. Dermatosis reactivas. Recordar que las dermatosis reactivas tienen que ver fundamentalmente con típicas infecciones, como por ejemplo, el eritema figurado, ¿no? El eritema figurado, o marginado clásico, ¿no? El eritema figurado, el eritema marginado, por ejemplo, los hemides figurados, como el eritema marginado, ¿de quién? Se ve en fiebre reumática. O también podemos ver el centrífugo en micosis. Este es el centrífugo en micosis. Enfermedad de Linn. Podemos ver, ¿no? En cánceres. O sea, generalmente son lesiones que expresan enfermedades, ¿no? De otro tipo. Infecciosas o incluso, pueden ser incluso neoplásicas. Son los eritemas figurados. De ahí tenemos las reacciones, ¿no? Las reacciones toxicodérmicas, ¿no? Tenemos, ¿no? Por ejemplo, el angioedema, la urticaria, ¿no? Que son reacciones de hipersensibilidad. Siempre recordar, las reacciones de hipersensibilidad mediadas por IgE, con lo que se llama típicamente la triple respuesta de Lewis. la triple respuesta de Lewis. Triple respuesta de Lewis, ¿no? Donde generalmente, ¿no? Es la lesión, son típicamente agudas, para que uno hable de una urticaria como un proceso crónico, tiene que pasar seis semanas. Recuerden siempre eso. El angioedema, el angioedema, que puede, usualmente, el paciente tiene adicionalmente lesiones urticariformes o urticaria, urticaria adicional, y por lo general, ¿no? Esta es la lesión, es más subcutánea. Este es el angioedema. Acá es, el angioedema puede ser severo, puede producir, ¿no? Compromiso de la vía aérea, hay que tener en cuenta eso, puede prurito, y puede ser, el más frecuente de todos, es el heredo familiar. El heredo familiar, y también está el relacionado a medicamentos, especialmente, Aines y Yecas. No se olviden, Aines y Yecas. Recuerden que, en el tratamiento de la urticaria, fundamentalmente, antihistamínicos. Y en el tratamiento del angioedema, leve, también es antihistamínico, pero con compromiso de vía aérea, con estridor, epinefrina. Siempre recordar aquí, la epinefrina. Reacciones, más tardías, de hipersensibilidad, hipersensibilidad, tipo 4, síndrome de Steven Johnson, característico, síndrome de Steven Johnson, por ejemplo. Entonces, son reacciones, mucho más severas, que puede ir, desde un 10%, el Steven Johnson clásico, ¿no? Desde un 10%, hasta más de 40%, en la necroviolisis epidérmico tóxica. Estos generalmente, secundarios a medicamentos, o nunca olvidarse de quién, sulfas, sulfas, alopurinol, como drogas, muy características, que nos pueden, ¿no? Llevar a este tipo de efectos. La paniculitis, uy, se me quedó atrapado ahí. Recordá que la paniculitis, no es un proceso infeccioso, es un proceso autoinmune, generalmente, y la paniculitis, recordá que es en la hipodermis, es el proceso, ¿no? El proceso general de la hipodermis, típicamente el eritema nodoso, es el más frecuente de todos, y es una reacción generalmente, ¿no? Es una reacción generalmente asociada, ¿no? A infecciones como la tuberculosis, o medicamentos. Y también está el eritema indurado de Bacin, que es también en tuberculosis, eritema indurado de Bacin. Veamos ahora el tema, como le decía, quizá más rendidor, no por ello difícil, es más bien un tema sencillo, que es el acné, que es básicamente la enfermedad de la unidad vulvopilosa. El acné, que es la inflamación del folículo sebáceo por una mala creatinización, ¿no? Es la inflamación del folículo sebáceo. Entonces hay un mal proceso de creatinización, típicamente se da entre los 12 y 18 años, en el 90% de los casos. Este es el acné vulgar. Vulgar, ya saben, porque es el más frecuente, básicamente. Hay otro tipo de acné que pueden ser inducidos por corticoides, el acné gestacional, el acné, o sea, hay otros tipos de causas. Es básicamente una alteración de la producción del sebo, donde vamos a tener etapas, ¿no? Una primera etapa, este es el folículo normal, acá tienen la glándula sebácea, y entonces vamos a tener un primer nivel, donde el paciente, ¿cuál es la gran característica del acné? Siempre acuerden eso, es el comedón. La lesión es el comedón. Y eso es la diferencia de la rosácea. La lesión básica es el comedón. El comedón puede ser abierto, donde se oxida el sebo, entonces vamos a ver el punto negro, ¿no? Entonces es el comedón abierto y comedón cerrado. En el comedón cerrado, entonces vamos a tener, vamos a poder generar, en una segunda fase, la pápula. Entonces, pápula, segunda fase, en una tercera fase, la pústula, y por último, el absceso, el absceso, el nódulo, nódulo quiste. Entonces, esto ya lo hace severo, clínicamente severo. Entonces, se genera ya, entonces, una vez que queda atrapado y se produce, ¿no? Se produce la pápula, va a haber ahí, este no es un proceso infeccioso, pero se va a generar, ¿no? La proliferación del propión y bacterium, acnes. Entonces, eso va a generar este proceso de inflamación, ¿no? Este proceso de inflamación que va a terminar generando una pápula y posteriormente una pústula, una pústula. Y entonces, en un tercer, como decíamos, ya, en un cuarto proceso, esto se rompe, se absceda, se produce nódulo quiste y termina con una tremenda cicatriz. Y entonces, ahí vamos a tener que nosotros tenemos inicialmente lo que es leve, el acné comedónico. El acné comedónico es leve, este es comedónico. Y el tratamiento del acné comedónico, básicamente, es un tratamiento tópico, tópico, fundamentalmente, con peróxido de benzoilo, retinoides. Este es el peróxido, lo que se usa es el peróxido de benzoilo y los retinoides tópicos. El acné moderado, ya en la pápula pústula, o sea, donde predomina pápula pústula, sobre todo, más pápula que pústula. Entonces, más pápula que pústula. Y aquí vamos a tener el moderado, donde el tratamiento ya se mantendrá el tópico en algunos casos, especialmente el retinoide, pero la base del tratamiento, que acá era netamente tópico, aquí va a ser con antibióticos. Y lo que se suele utilizar es tetraciclinas de segunda generación. Doxiciclina es lo que se debe usar primero. Minociclina, lo que le gusta a los dermatólogos, pero la indicación es primero doxiciclina. Doxiciclina, minociclina. Ya en el severo se suspende el antibiótico, porque el antibiótico se le dio, por ejemplo, una doxi 100 miligramos por tres meses, acá se le suspende, no se da concomitante. Ya el paciente que hace absceso nóduloquiste en forma prevalente, entonces a ese paciente que se lo catarragamos el severo, vamos a darle un retinoide sistémico y entonces ya le daremos la isotretinoína. Eso es lo que se va a pasar con el manejo del acné. Entonces, el acné grave, cuando tiene predominio estas lesiones nóduloquísticas, es un acné severo con globata y cuando produce fiebre y síntomas sistémicos, fulminan. La rosácea, en cambio, es una lesión acnéiforme, pero no tiene comedón, no tiene comedón. Esa es una de las primeras cosas que tienen que tener en cuenta con la rosácea, no tiene comedón. Y es una lesión eritematosa típica, sobre todo un flashing facial típico de mujer, ¿no es cierto? De mujeres de edad media, 40 años, mujer. Entonces, es una lesión, fundamentalmente un eritema persistente, lo que se llama la cuperosis. Cuperosis, ¿ok? La cuperosis característica que se exacerba en estas zonas, ¿no? Son malar, nasal, se exacerba con el sol, con el café, con el alcohol, ¿no? Sol, café, alcohol. Entonces, produce, sin comedón, puede comprometer, puede pusir blefaritis, iritis también, ¿no? Y esto se exacerba por la actividad del demodex foliculorum. Demodex foliculorum, ¿ok? El tratamiento pasa fundamentalmente, hay que evitar vasodilatadores, evitar el café, por ejemplo, el alcohol, y metronidazol tópico. La complicación y engrosamiento de la piel en la pirámide nasal puede producir la rinofima. Entonces, metronidazol tópico. Vamos ahora a los tumores, para terminar esta parte del dermato y los tumores. Siempre recordar, ¿no? Que los tumores, los tumores de piel, en realidad, hay que diferenciar de aquellos que son producidos básicamente por, ¿no? Por los queratinocitos. Entonces, tenemos el vaso celular y el espino celular, fundamentalmente, ¿no? Entonces, el espino celular sin dejar de mencionar la lesión típica, lo que se llama la enfermedad de Bowen, la enfermedad de Bowen, que es una lesión in situ de carcinoma de pirmoide. es la lesión in situ de un carcinoma epidermoide. Es el enfermeador. De ahí tenemos el espino celular clásico con sus perlas córneas, como vemos ahí. Este es el que tiene mayor mortalidad, de estos dos. y el más frecuente de todos y característico, la úlcera característica, ¿no? de el vaso celular. El vaso celular. ¿No? El 80% de las lesiones de piel son, de los tumores de cáncer de piel son vasos celulares, no va a afectar mucosas, a diferencia del espino celular, que sí afecta mucosas, este no, el espino celular sí afecta mucosas, este no afecta mucosas, es de buen pronóstico, invasor local, no hace metástasis y la típica lesión que vemos el ulcus rodens. Veamos ahora lo que es el melanoma. y entonces cuando vemos melanoma, cuando vemos melanoma fundamentalmente tener en cuenta que la prevención del melanoma pasa fundamentalmente por la observación, aunque la evolución de los nebus, ojo que no llega ni el 20% ni el 10% de ellos llega a generar melanoma, pero de todas maneras siempre es importante observar y hacer la observación de nebus en el clásico ABCD. A, B, C, D, E. Entonces, ver la asimetría, la observación de, perdón, la asimetría, otra vez, se me pega, se me pegó, ya, la asimetría, los, no, los bordes irregulares, bordes irregulares, ok, la asimetría, los cambios de color, los cambios de color, como ven acá en imagen, ¿no? Los cambios de color, el diámetro, si es menor de 6 milímetros o es mayor de 6 milímetros, mal pronóstico, y la evolución, los cambios de forma, la evolución. Entonces, ABCDE, entonces dice, A, asimetría, observación, B, bordes irregulares, C, cambios de color o múltiples colores, D, el diámetro, mayor o menor de 6 milímetros, y E, la evolución. Entonces, el melanoma, ¿no? El clásico, el nodular, melanoma, el nodular, que es el más frecuente en el mundo, mientras que el relacionado a fotoexposición, ¿no? Ese es el, ¿no? El léntigo maligno. Típico de fotoexposición ancianos. El nodular, que es el más frecuente en el mundo, el más frecuente en Asia y en nuestro país, el lentigoso o el léntigo acral. El léntigo acral, que se suele ver, ¿no? Ahí, alrededor de las palmas, plantas, lechos unguiales, mucosas, el léntigo acral. Y este es el clásico, ¿no? De extensión superficial. El melanoma de extensión superficial. ¿Ok? Entonces, el nodular, el más frecuente en el mundo y se considera en realidad más frecuente. El léntigo acral, que se suele decir que es muy visto en el Perú, pero no hay estadística que diga que sea el más, se considera a veces el léntigo acral, pero este es el más frecuente en el Asia. El de los ancianos, léntigo maligno. ¿No? El léntigo maligno, el de los ancianos, que es en zonas fotoexpuestas, como ven acá, miren en el rostro. ¿Ok? Y, ¿cómo se, cómo se, cómo se evalúa el pronóstico acá? Se utiliza, ¿no? Lo que se llama el índice de Breslow. El índice de Breslow, que es un índice, ¿no? De acuerdo a la profundidad de la lesión. Buen pronóstico cuando es, ¿no? Menor de un milímetro. ¿No? Sobrevía 90%. Por debajo de un milímetro, de uno a dos milímetros, ¿no? 80 a 90. De dos a tres milímetros, 60 a 70. Y así va bajando. ¿Por eso qué es? ¿Dónde es buen pronóstico? Menor de un milímetro. En la profundidad de Breslow. El tratamiento, ya saben ustedes que es netamente quirúrgico, de la lesión asociado a el tratamiento básicamente hoy en día biológico. El tratamiento biológico, Nivolumab, ¿no? Como tratamiento clásico hoy en día. Veamos ahora, ¿no? Lesiones discrómicas. Siempre mencionar, básicamente, mechón blanco, piel y pelo, de tipo, ¿no? De tipo genético hereditario, por una anomalía genética clásica, el piebaldismo. Que es la ausencia de melanocitos, pero básicamente en una área específica, ¿no? Es el famoso mechón blanco. El vitíligo. Destrucción autoinmune, básicamente, de melanocitos, ¿no? Que se suele dar alrededor, orificial, en el rostro, en las manos, rostros, manos, se asocian enfermedades autoinmunes y periorificiales, generalmente. El vitíligo. Y, por último, tenemos nuestro paciente con su albinismo, ¿no? Que acá, fundamentalmente, el problema va sobre la tirosinasa, ¿no? Sobre la ausencia de función de la tirosinasa para producir la eumelanina. Entonces, el albinismo. ¿Ok? Como les decía, entonces, estos son los datos que podemos tener en cuenta. Dérmato es un capítulo complicado, un capítulo, este, donde a veces las preguntas son muy, muy capciosas, pero hay de estas que podemos sacar con estos datos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hemos hecho, la revisión de esos esquemas de repaso para dermatología. Muchas gracias. 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 Gracias.